No me gustan los botes calientes que traigan más que no Lo que quita el sueño que no falta nada Que suenen corridos, que caen en la banda Bien amanecidos, sin sueño ni que miro Lo que digo yo se los comprevo Y solo a mi las damas me quitan el sueño Y si no me gustan al que tenga dudas Hagan la pregunta y sin dudas contesto Lo mismo con Pita Siempre en Racer allá en la montaña Me gusta el desmadre Música de banda siempre amanecidos Viste a Mosecades, también un buen vino El de numerito y que está fuertecito ¡Jálense más y sorprende! ¡Para qué! ¡No me gustan más y va viejo! Yo me empiezo a calar que haga chanza por allá en Culichín Deja el nevado también la plebada que cala conmigo Tienen un amigo que soy decidido de frente lo digo Una coreta y un cargo conmigo Y no está de lujo Soy muy decidido y he dejado a varios Si andan con la duda Me andan preguntando qué rollo conmigo Les apago el ruido Y en mi tierra me gustan las damas donde soy nacido Aún del ganado muy fino mi amigo Soy de Sinaloa Vea de un ranchito pueblo de la S Y mi cuna mi amigo Aún no me gustan la 사람들이 Aún no me gustan más y va conmigo Vamos a la orden viejo Aún no me gustan más y va conmigo